Academia de Taekwondo, Seng Yang Sa, el más alto nivel en artes marciales en el país. Inicia nuevo ciclo intensivo y permanente de Taekwondo y defensa personal. Profesores, nacionales y extranjeros, formando campeones de primer nivel. Segundo Llanos Salazar, Quinto Dan, Kukiwon Corea, matrículas permanentes. Girón 5 esquinas, número 675, segundo piso, avenida, vía de habitamiento norte, cuadra 18. Seng Yang Sa, lo mejor de lo mejor, apresúrate.